Unión Radio Cultural presenta Divacancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Una nueva emisión de su programa Divagancias en el cual estamos en compañía de nuestro insigne amigo y letrado individuo de número de la Academia del Mundo, el señor Laureano Márquez, pero no te rías, Laureano. Y mi querido contertulio, voy a poner el don para que suene como académico Don Miguel Delgado Esteves. Imagínate, entonces es un academicismo, pero del más brutal. No, lo nuestro. Nosotros, como lo decimos de costumbre, visto que no tenemos aduladores externos porque no tenemos poder, nos hemos convertido en nuestros propios aduladores, por decirlo de la manera más elegante posible, porque hay otra palabra en criollo que se usa para el término, pero no la vamos a usar porque hay un personaje que sí tenía aduladores. ¿Y sabes quién es? Ajá. El personaje que nos va a convocar hoy a hablar es el... El general. El general. El restaurador. Sí, señor. Don Cipriano Castro. Don Cipriano Castro. Sí, señor. Que hay una canción... Esa canción que dices tú que sabes de música, pero eso no tiene que ver con Cipriano Castro. O sea, que si hay Cipriano, 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 no metas más la mano, no seas exagerado. Yo no sé si es ese Cipriano o el otro Cipriano. Pero acuérdate que la fama de Cipriano Castro de meter la mano en sillos pecaminosos era muy famosa la mano muerta que él dejaba deslizar en más de una ocasión por su... Bueno, a los varones nos gustan mucho las mujeres, a las mujeres les gustan los hombres, a menos que tenga otras exquisitices sexuales. Pero en este caso, él era un personaje que tenía fama de mujeriego. Inclusive, aunque uno no debe comenzar a hablar desde la muerte, pero creo que uno de los problemas que él tuvo, bueno, de la muerte, fue sus dolencias en la próstata. En la próstata y problemas renales. Pero es curioso porque no solamente es que es el gusto, sino que todo esto se mezcla con lo que hablábamos al principio de la adulación o la adulancia. Porque muchos de sus aduladores, para adularle, le llevaban, según hay algunos relatos por allí, jovencitas, para su deleite, pues, decirlo de esa manera. Sí, sí. Tú sabes que Cipriano Castro es un personaje que yo siento que... La historia, o no, es que uno se sienta orgulloso de una persona que pretendió ejercer la primera magistratura desde el punto de vista dictatorial, pero él inclusive, cuando modifica la Constitución, cuando él se monta en el poder, en el año 1901, y que luego lo decretan, ¿no?, como presidente, lo declaran, más bien, como presidente constitucional, él trató inclusive de... Bueno, mejor dicho, modificó la Constitución para que los periodos presidenciales fueran más limitados, pero, sin embargo, él estuvo desde el año 1901 hasta el 1908. O sea que también a la cañona se virró aquella Constitución, y eso ha pasado mucho en la historia, no solamente de Venezuela, de muchos países, ¿no? La gente acomoda la Constitución a su imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera. Mira, Gómez modificó, si no me falla la memoria, Gómez modificó la Constitución de Venezuela, creo que fueron siete veces, con la sola idea de perpetuarse en el poder. Y no somos historiadores, respeto, por favor, nuestro respeto absoluto hacia los historiadores. Nosotros somos divagadinos. No, esto es una divagancia. Nosotros estamos diciendo cosas que nosotros pensamos que fueron así, pero nosotros no hemos investigado absolutamente nada. Queremos dejar constancia de ello. Serás tú. Que nosotros somos absolutamente irresponsables al hablar. Pero hay una cosa, Miguel, que me llamó la atención mientras preparamos el programa, porque en verdad sí lo preparamos y sí lo investigamos. Tres palabras, o sea, tres conceptos que han estado presentes en nuestra historia y que se repiten, y que se repiten a veces con sentido terrible, ¿no? Uno, tú lo acabas de nombrar, que es el modificar la Constitución al antojo y al capricho del mandamás de turno. La otra cosa, la palabra revolución que acompañó todo el siglo XIX venezolano, cada vez, yo siempre digo que cada vez que en Táchira se reunían tres andinos y se veían media botella de miches, se armaba una revolución en el siglo XIX. Salían tres andinos de capacho y llegaban dos mil hombres a Caracas. Y ese fue el siglo XIX venezolano, que lo resume muy bien Andrés Eloy Blanco en un poema, el poema de la loca Luz Caraballo, que mi profesor de historia, el profesor Jaime, Jaime Sberti, decía que ese era el resumen del siglo XIX venezolano, cuando Andrés Eloy Blanco dice, dos hijos se te murieron, tu hija está en un cerrallo, y los otros dos se te fueron detrás de un hombre a caballo. Y él dice que esa era la historia, o la gente se moría de enfermedades, o las mujeres se dedicaban a la prostitución, o los otros que quedaban vivos se iban detrás de un hombre a caballo a hacer una revolución. Y la otra cosa que te quería comentar de esta tríada es el compadrazgo, el compadre y la enemistad entre los compadres y la persecución a los compadres y la aniquilación de los compadres. Sí, yo creo que es una cosa muy curiosa, porque el vínculo del compadrazgo es un vínculo muy familiar. Claro. Entonces... Pero fíjate, esos tres puntos que tú has nombrado, y estamos hablando de Cipriano Castro, o queremos entrar en el tema de Cipriano Castro, porque en él se resumen todos esos tres puntos. Ya, por supuesto, habían hecho modificaciones Anduesa Palacio, yo no me acuerdo, Ignacio Andrade. Guzmán también había modificado. Guzmán Blanco, claro. Y estamos hablando siglo XIX, en efecto. Sí. Y entonces, una vez que viene la batalla de Carabobo, de independencia de Venezuela, toda la historia, entonces comienzan toda esa época del caudillismo. Y estos personajes no eran más que caudillos. ¿Caudillos? Y yo no sé, chicos, hasta qué punto parte de nuestra historia ha estado sin nada negativamente por lo que es el caudillismo, porque no ha habido como la continuidad y el respeto a las leyes. Así es. Yo no es que quiera pensar que tengamos a los Estados Unidos como el modelo de democracia, porque somos otra cosa, ellos son otra cosa, ya ellos con su cuestión. Pero a mí me llama mucho la atención que existe una sola constitución que se hizo en ese país. Y luego se le han hecho una que otra enmienda. No me acuerdo cuántas son las enmiendas que se le han hecho a la constitución, pero se ha mantenido el mismo corpus, por decirlo, de la constitución. Aquí no, aquí es a la cañona. Y cuando Cipriano Castro nombra a Gómez vicepresidente, se armó una tremolina también, porque, bueno, nada, había gente que no estaba de acuerdo con Gómez y, por ende, con Cipriano Castro. Entonces, por cualquier, por quítame esta pajita, como decíamos nosotros, cuando vas a quitarle esta pajita del hombro así para uno buscar una pelea de estudiante, era una cosa terrible como se cambiaban las leyes a juicio. No solamente no se cambiaban, sino que no se respetaban. Y entonces ha habido momentos en los cuales se ha intentado, había intentos aquí de respeto a las leyes, pero también al acomodo del gobernante del poder que está ejerciéndose en ese momento, bien sea un grupo político, un hombre, o su proyecto político. Y Castro, es Castro cuando llega el siglo XX, y estamos hablando, piche 100 años atrás, 120 años atrás, cuando existe una historia que nos rebasa en el tiempo muchísimo más atrás, pero si piche 100 años, ¿cuántas veces se ha modificado la Constitución en el siglo XX? Se modificó una cantidad. Oye. Sin duda. Y realmente, cuando tú pones el ejemplo de los Estados Unidos, creo que lo que hay de trasfondo que uno puede decir es que el tema de los países, más que de Constitución, es de voluntad política de cumplir la Constitución, porque nuestras constituciones se hacen, como lo hemos comentado en este instante, para satisfacer intereses de quien detenta el poder y no para gobernar mejor el país. Por eso es que nosotros las leyes no las terminamos internalizando, porque uno cuando ve una ley o cuando ve una Constitución, uno sabe que esa Constitución, más que por el interés general, que es lo que debería mover a las leyes y a la Constitución, está moviendo en países particulares sectarios o de sectores. Y eso hace que uno desconfíe de las leyes, desconfíe de la Constitución. Y eso se contagia cuando la gente ve que el que está arriba no obedece las normas, dice, pues yo tampoco las voy a obedecer. Entonces, el que está arriba viola la Constitución y el que está en la base de la pirámide de Kelsen viola el semáforo y dice, ah, yo tampoco voy a pararme ante la luz roja. Y entonces se hace un estado generalizado de desobediencia civil. Y por eso yo digo que en Venezuela, cuando se amenazaba con protestas de desobediencia civil, eso es inútil porque en desobediencia civil nosotros llevamos toda la historia. Claro, claro. Fíjate que yo no estoy seguro, pero si la vida política de Cipriano Castro comenzó cuando la revolución legalista, la de Joaquín Crespo, ahí comenzó la cosa política o él no era gobernador del estado Táchira. Bueno, él comienza, él nace en Capacho el 12 de octubre de 1858 y se educa en los primeros tiempos ahí en Capacho y después se va a estudiar a San Cristóbal y después lo mandan para que se hiciera cura y lo mandan al seminario de Pamplona en Colombia. Ya sabemos que los estados fronterizos en esa época, lo que existía en todos los Andes era un gran estado que se llamaba el gran estado de los Andes. De los Andes, sí, señor. Sí, o sea, lo que lo constituía Mérida, Táchira, Trujillo, ¿no? Sí, Mérida, Táchira, Trujillo y no sé si algún otro o algún pedazo de varina o algo así. Creo que sí, sí. Y el caso es que cada, después, por ejemplo, el Táchira tenía un gobernador, pero el estado, el gran estado andino tenía un presidente. Entonces, bueno, el caso es que Cipriano Castro se va para Pamplona y ahí lo que, en vez de hacerse sacerdote como Dios manda, Cipriano lo que comienza es a leer las propuestas de los políticos liberales colombianos y llega un momento en que él abandona el seminario, cuelga los hábitos y se vuelve a San Cristóbal ya a meterse en asuntos en su compañía en el Táchira y después comienza a meterse en asuntos políticos, se alza contra el presidente, el gobernador del departamento del Táchira lo mete en preso y se escapa y se vuelve a ir para Colombia. Él pasa buena parte del tiempo en Colombia y vuelve a entrar para, viene a apoyar al presidente Anduesa, me parece, que se habían alzado contra él y entonces estaba la revolución legalista. Exactamente, ese es el año 1892 cuando ocurre la revolución legalista, entonces, pero él al estallar la revolución él no se va para, él se exilia en Cúcuta durante siete años y es cuando arma toda, comienza a armar toda la idea de una invasión para Venezuela y allí es cuando creo que conoce a Gómez. Sí, porque, claro, porque él se había, después de este primer fracaso que él tuvo tratando de apoyar al presidente, él se vuelve a ir, ahí es cuando tres años se metió en una hacienda ya produciendo y en la hacienda al lado estaba Gómez, pero parece que no se conocía del Chirá y supuestamente se habían conocido en el Aló, repite la parte antes de antes de que se conocieran ellos porque es que hubo un brinco aquí en la ok, ajá, resulta que Cipriano Castro se, en Cúcutas estaba metido ahí en una hacienda trabajando y en la hacienda al lado estaba Juan Vicente Gómez que él lo había conocido ya en el Táchira en un entierro de una de la gente con la que él se había enfrentado Cipriano Castro y ahí es cuando pasa ese era Obdulio no era Obdulio cuál era el apellido de este Obdulio Obdulio Ay, se me olvidó el nombre Cacique No sé porque yo ya ese entierro no fui no fui No, pero es que Obdulio era músico también Ah, ¿Por qué? ¿Sabes que Cipriano Castro era músico? Bueno, le gustaba bailar por lo pronto y sé que era muy bailarín Sí, pero creo que él tocaba flauta y tocaba trompeta y no me falla la Ah, vale Ah, pero ese detalle no Sí, él tocaba su instrumento y más es más cuando él estuvo una de las de los exilios de él él mataba tigres por allá y daba serenata y se ganaba unos churupos Ah, pero mírame al Cipriano El Cabito por cierto El Cabito El Cabito era su nombre y eso viene de Napoleón Bonaparte Pero eso no es lo que la novela que escribió Pío Gil este morante Pío Gil escribió una novela llamada El Cabito así es efectivamente pero a Cipriano lo llamaban a Cipriano Castro lo llamaban El Cabito porque resulta que él emulaba mucho él se creía una especie de Napoleón además creo que no era de muy alta de muy elevada estatura y tampoco Napoleón lo era y tenía mucho don de mando y entonces a Napoleón le llamaban Le Petit Caporal o sea como decía El Cabito en francés Ah, mira y de ahí lo llaman a Cipriano El Cabito Está bien ahora cuando él llega cuando él en el año 1888 estamos hablando finales del siglo 19 Correcto Sí Sí es cierto 19 entonces él es gobernador del estado Táchira que era una dependencia digamos del gran estado de los Andes que era como era la división política porque después cuando él llega al poder es cuando él divide el territorio venezolano en 20 estados él es el que hace esa esa reforma digamos del mapa político de Venezuela que también lo hicieron muchos gobernantes este quizás el último que lo hizo fue Juan Vicente Gómez cuando y aquí va la divagancia pero a juro porque resulta que Simón Díaz decía que él era guariqueño cuando él es de de Barbacoas y Barbacoas está en el estado de Aragua pero es que resulta que cuando Gómez modifica el mapa político de Venezuela para y saca a San Juan de los Morros lo mete en Huarico y a Barbacoas lo zumba para allá para el estado de Aragua pero eso Simón nació en el año 1920 y cuando Gómez modifica esto es después del año 1920 que se armó una tremolina en Calabozo por cierto porque los calaboceños que eran los era la capital del estado Huarico o sea mi metrópolis la villa de todos los santos de Calabozo este era la capital del estado Huarico y los viejos calaboceños entre ellos mi abuelo Mariano el del hielo el que llegó el hielo a Calabozo esa historia por ahí la hemos contado alguna vez resulta que mi abuelo era uno de los firmantes de la sociedad calaboceña reclamando a Juan Vicente Gómez que la bativa era esa que le van a quitar la capital del estado a Huarico y hay una cosa muy hermosa a Calabozo a Calabozo sí y nombran a San Juan Gómez nombran a San Juan de los Morros ahí parece que había también una relación de faldas con Juan Vicente Gómez porque estos tipos eran realmente muy le gustaba la política la política nuestra siempre ha tenido un componente allí de amantes de relaciones extramatrimoniales bueno Cipriano Castro estaba casado con Doña Soila claro Doña Soila Rosa Sí Soyla Rosa de Cipriano Sí el apellido de ella creo que era me parece que era Martínez por ahí Martínez para los caraqueños que han visto aquí en Caracas esa esa quinta que se llama Villa Soila está frente a lo que antes era un cuartel que es el cuartel La Planta ahí en el paraíso en la entrada del paraíso Sí donde está el distribuidor al final de la avenida Barra Exactamente ahí está cerca está Villa Soila que hoy día es una dependencia creo que del Ministerio de la Defensa algo que tiene que ver con tránsito y tránsito me parece que es tránsito Bueno esa casa era la casa de Cipriano Castro con Doña Soila por eso se llama Villa Soila porque era Villa Soila la esposa de Cipriano Castro y esta señora Villa Soila no era la señora Villa Soila era la casa pero y Cipriano Castro y Doña Soila se van a vivir bueno no sé si se van a vivir al Palacio de Miraflores lo que sí es cierto es que Cipriano Castro instala la oficina presidencial en el Palacio de Miraflores es el primero que usa ese palacio como palacio de gobierno porque se entera que esa mansión que ha construido Joaquín Crespo exacto el cuya esposa era Missia Jacinta Crespo que por eso las rejas del Palacio de Miraflores y las puertas hasta el sol de hoy digo si no lo han quitado tienen las siglas J.C. que es Joaquín Crespo y Jacinta Crespo se entera Cipriano Castro de que allí hay una oficina hay un cuarto antisísmico que es donde está la oficina presidencial ah mira o sea no sé si sigue estando allí porque pero digamos si está en ese cuarto ese cuarto es antisísmico y entonces él le tenía pánico a los terremotos y hay una historia sobre esto que tenemos que contar cuenta la cuenta vamos a cerrar esta parte de divagancia porque nos quedan dos minutos de esta parte lo de esa anécdota de Cipriano Castro cuando el terremoto este que cuéntalo porque eso es demasiado bueno bueno la oficina estaba en la Casa Amarilla en la Casa Amarilla estaba la oficina del presidente la Casa Amarilla es la que está frente a la Plaza Bolívar frente a la Plaza Bolívar que es hoy sede de la Cancillería si no la han cambiado entonces resulta ser que él vivía ahí también estaba en el segundo piso de la Casa Amarilla y hubo un terremoto en Caracas y él saltó por la tercera ventana como quien va hacia el oeste de la Casa Amarilla en ropa interior usando un paraguas como paracaídas por supuesto que la caída fue estrepitosa se dañó un tobillo se lesionó una pierna y para disimular aquello se puso en pie e improvisó un discurso y cuenta ya esto no sé debe ser sino nevero eventro vato como dicen los italianos que pasaba un borracho por ahí cuando vio al presidente en ropa interior dándose discurso con el paraguas en la mano dijo una frase premonitoria dijo sinceramente con estos no puedo decir la palabra con estos carrizos se sufre pero se goza un puyero y no es exactamente la frase que dijo el borracho pero ustedes se imaginarán que fue lo que dijo el borracho nos vemos en la próxima parte de Divagancia donde estamos hablando de este personaje de la entrada del siglo XX en Venezuela nos referimos a Cipriano Castro el de Capacho Hopin que era tan gran humorista y tan gran Francisco Pimentel Francisco Pimentel Hopin el Hopo Pimentel escribía versos en contra de todas las cosas nuevas yo creo que aquí yo he leído algo de Hopin contra el telégrafo burlándose del telégrafo burlándose de la nueva manera de hablar que la gente adquirió y de escribir para que le salieran más baratos los telegramas contra la máquina de escribir en beneficio de la pluma y en lo que la máquina de escribir pasó de moda y se puso de moda la computadora contra la computadora a favor de la máquina de escribir yo todavía escribo en mi vieja underwood dicen muchos escritores Aníbal Aníbal Nasoa decía eso seguro que sí humorista también claro Hopin le escribe en el periódico El Heraldo donde él escribía siempre sus pitorreos que era como los llamaba al Mr. Waterman a Mr. X Waterman o algún otro señor que de la estilográfica haya sido inventor él no está muy seguro de que sea Mr. Waterman el inventor de la pluma y entonces es muy curioso y no tiene que ver con el tema pero muy gracioso el comienzo del verso del poema y le dice a Mr. Waterman Hopin aunque no te conozco mi querido Musiu señor que se llama Waterman tiene que ser Musiu no realmente me vas a permitir que te trate de tú a los bardos se les permite esta merced porque en verso resulta muy prosaico el usted el usted nada más funciona en usted es la culpable que es un bolero ¿cómo? no se puede tutear una mujer que sea la culpable de nada usted no pero usted es la culpable si funciona de lo más bien perfecto exactamente ¿creíste de verdad le dice él a Mr. Waterman en una parte del poema ¿creíste de verdad que tu invento era útil para la humanidad? de ser así Musiu mi pesa me recibe pues lo que fabricaste para escribir no escribe o bien no tiene tinta o si tiene se sale bueno llegaron los andinos era la consigna que se decía en Caracas cuando llega Cipriano Castro y aquí a este programa también llegaron los andinos porque lo que acabamos de escuchar es la zapatancia de un ilustre hijo de los andes como es nuestro querido Pedro León Zapata oriundo de la grita Estado Tachira tú sabes que eso yo le pregunté y por qué tú viviste lo que pasa es que el papá de Pedro León bueno esto creo que lo hemos dicho muchas veces pero no está de más recordarlo que el papá de Pedro León Zapata era militar y lo y lo mandaron para para la grita pues estaba ya por orden destacado destacado esa es la palabra y entonces allá nació él porque bueno porque estaba ya pero no es porque haya alguna ascendencia sí porque no sea porque no es de tradición andina sí el que sí es de tradición andina es el personaje del que estamos hablando nosotros exactamente el de Capacho Cipriano Castro y una cosa que tenían los andinos que yo creo que a los andinos les tocó como ser más organizados y más autosuficientes en muchas cosas por la propia característica geográfica de los andes venezolanos aislados un poco del resto del país encima los andes venezolanos la esclavitud que movió la economía venezolana no llegó tan fuertemente a los andes entonces también eso hizo que el andino tuviera que ser más organizado más trabajador más echado para adelante él solo sin sin ayuda entonces y de esa de esa generación de agricultores y todo esto es que viene Cipriano porque sus padres eran el padre de Cipriano Castro que se llamaba José del Carmen era agricultor ahora hay una cosa interesantísima y es que el hecho de que Cipriano Castro llegue al poder yo estaba revisando de lo que ocurrió porque Cipriano Castro llega con la revolución restauradora liberal 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 restauradora llega salió con 60 andinos y llegaron 10.000 aquí como tú bien decías con respecto a lo que cuando se alzaba un andino por allá bueno venía para acá con se armaba toda la toda la tremolina por decirlo así también el asunto es que cuando él llega aquí en el año 1901 llega en 1899 pero en el finales del 1899 pero en el 1901 el congreso lo declara presidente interino y luego en el año 1902 lo declara presidente constitucional ¿por qué? porque era constitucionalmente presidente ¿por qué? porque modificó la constitución para los efectos para sus efectos que ya hemos hablado sobre el tema entonces resulta que se arma aquel zafarrancho con respecto a la invasión y al bloqueo de la guaira por barcos ingleses y alemanes pero es que estábamos viendo que como un país que venimos del siglo 19 y todavía seguimos en el siglo 19 por lo menos mentalmente pero el mono que dejaron esos gobiernos anteriores donde los gobernantes se robaron las riquezas del país endeudaron al país de la manera era como lo endeudaron eso venía de atrás de atrás estamos hablando de Anduesa Palacio de Ignacio Andrade de Guzmán Blanco por supuesto todos los tres periodos de Guzmán Blanco y bueno y todos los personajes que gobernaron en esos finales que tenían esa fama hay una anécdota de un gesto divagancia una anécdota de un humorista caraqueño que estaba en una fiesta y le pidieron que improvisar unos versos en los tiempos de Guzmán Blanco y eso el humor era básicamente humorismo en verso en el centro de la mesa del lugar donde estaba había una manzana y él la tomó en sus manos y dijo mirando la manzana por una cual la presente perdió el paraíso Adán si hubiese sido Guzmán se robó hasta la serpiente este 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 verso le costó caro al humorista que llegó oídos de Guzmán pero a lo que vamos los los dirigentes los gobernantes venezolanos iban a estos países a Alemania a Inglaterra a buscar empréstitos y estos empréstitos terminaban a veces en los en los fondos de ellos en sus fondos privados bueno y eso es lo que genera la crisis del año 1902 cuando el bloqueo de estos barcos a alemanes e ingleses a la Guaira y en el año 1903 llegan a un acuerdo porque se meten los Estados Unidos en la cosa así es con la doctrina Monrohe América para los americanos y toda aquella cosa y qué es lo que hacía que que era de que cuáles eran las zarbas que utilizó Guzmán Blanco y que la hemos visto en muchos momentos de la historia no solamente de nuestro país sino de de otros países del mundo donde hablan de la planta insolenta del invasor y empieza con aquella cuestión que si la patria y la patria para arriba y la patria para abajo y resulta que que hacen eso es una palabra una sola palabra conchale que no 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 trae un un componente mucho más sustantivo como para que realmente se hable de lo que es un país un país claro ajá no y ahí lo que hizo Cipriano o sea el bloqueo a Cipriano Castro le vino de perla por lo siguiente porque todo el mundo o sea él apeló al nacionalismo con este discurso tipo la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria y entonces incluso los que estaban en contra de Cipriano Castro no les quedó otra que ponerse del lado del presidente porque claro cuando tú recibes una agresión de fuera brota el componente nacional y la gente dice bueno cuenta de que estos ingleses o estos alemanes van a venir o de los italianos que también estuvieron metidos a bloquear nuestras costas incluso creo que llegaron en Puerto Cabello a tomar el puerto por eso la planta insolente llegó este y después también cuando hubo problemas en el retén de la planta dijeron la planta insolente pero esa cosa de perdón disculpa Laureano que te interrumpí ah no 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 simplemente agregar que a esto le sirvió a él para unificar controlar mejor el poder sin tanta oposición interna ellos llegaron a un acuerdo gracias repito a la intervención de los Estados Unidos vamos a negociar vamos a negociar y en el año 1903 se firma un acuerdo de suspender el bloqueo pero ya en pero se mantenía por supuesto había una deuda que había que saldar y entonces Castro y su gente pues hablan de ese bloqueo y comienzan con cuestiones leguleyas a a decir que bueno ahora no te pago nada porque me invadiste y todas aquellas cosas el manejo político el asunto es que se lleva al tribunal de la Haya ya existía el tribunal de la Haya y en el tribunal de la Haya falla a favor de las potencias europeas y entonces tiene que pagar un 30% de los ingresos aduaneros para saldar la deuda que tiene el país entonces por supuesto pero eso no daba no daban los las cuenticas no daban porque el país no daban tenía un monto de deuda que ascendía a más de 200 millones de dólares y la producción era de los ingresos eran 45 millones por supuesto estaba la cuenta en rojo claro yo no sé cómo arreglaron ese paquete pero a menos que siga todavía bueno ese paquete lo terminó arreglando Juan Vicente Gómez porque bueno efectivamente embargaron lo que se debía era un dineral y y las potencias accedieron a retirarse porque claro también los los norteamericanos dijeron si esta gente se mete aquí los europeos se meten en Venezuela este quien quita que se sigan metiendo en otros países y entonces ahí sí que vamos a tener problemas porque este es como mi patio o sea yo no me meto en Europa y ustedes no se meten aquí vamos a tratar vamos a respetarnos vamos a respetarnos we are going to respect y entonces claro así lo hicieron y después con Gómez que una de las cosas que Gómez se narbola como como mérito de su gestión es haber pagado la deuda venezolana sí 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 eso es verdad ahora una cosa que te iba a decir porque tú hablaste de la adulancia hay un libro de Edesio Larriba que creo que se llama historia de la adulancia algo así yo no sé si esta anécdota está ahí pero pero todos estos gobernantes y uno ve y uno ha visto esto tantos en tantos gobernantes en Venezuela lo de la adulancia lo de la el culto a la personalidad entonces una cosa que a mí me parece terrible pero a Castro le encantaba porque el presidente el director y dije antes que Castro era músico tocaba trompeta y tocaba flauta si tocaba bien y tenía un sonido bonito no sé pero lo que sí no hay registro discográfico al respecto pero sí que él tocaba y era muy aficionado a la música y al baile y esa anécdota que tanto se ha cantado por allí de cuando él va a un viaje a Margarita y entonces está el baile y le hacía repetir a a la orquesta de Vicente Sedeño le hacía repetir un bal repetidamente 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 y era un bal que se llamaba Lirio del Valle dedicado a la novia de Vicente Sedeño director de la orquesta de baile y entonces cuando le pregunta a Castro chicos ¿cómo se llama este bal cómo es que hablan los ocho mire usted ¿usted me puede decir cómo es que se llama este bal mira el libro que me está señando es Elogio a la Adulancia Elogio a la Adulancia de Edesio Larribo Araujo bueno pero el cuento con esto de Castro es que el tipo Vicente Sedeño le dice pues cómo va a ser mi general Castro en Margarita y es un bal bellísimo eso es la gran jalada mano Oh my gosh y entonces y entonces el profesor Efraín Subero individuo muy querido amigo y maestro nuestro de tantas cosas individuo número de la academia y Efraín Subero refiriéndose a esta anécdota dice sentenciosamente dice en ese mismo instante Castro pasó a la inmortalidad y Vicente Sedeño perdió a su novia porque la mecate chico después me dice que es mío te va a poner con eso y esto claro pero cómo no se va a poner brava la novia claro imagínate tú y hay algo ajá dime no que esa ese es un rasgo distintivo en nuestra historia el el adulante no al poder porque claro porque cuando el poder no se ejerce institucionalmente la adulación cobra fuerza porque la única manera de que tú consigas cosas es adulando en los países donde hay instituciones sólidas tú no tú solo tienes que hacer que las cosas funcionen con las instituciones es más no tiene sentido adular porque un presidente de un país donde las cosas funcionan organizadamente no puede conceder algo que él no tenga establecido en su en sus atribuciones y entonces entre en nuestros países donde el presidente hace lo que está atribuido y lo que no tiene sentido la adulación mira una cosa que te iba a comentar también alrededor de esto de la adulación el el director de la orquesta de la banda Castro de la banda de música de Cipriano Castro era Sebastián Díaz Peña Sebastián Díaz Peña por supuesto cuando le compuso muchas obras dedicadas a Castro inclusive a la esposa de Cipriano Castro a Zoila a Zoila le compuso un vals valses bambuco toda esa una cantidad de canciones dedicadas hay una dedicada a Castro que se llama siempre invicto hay otro vals que se llama la espada de Castro hay un vals que se llama Zoila hay otro vals que se llama a la victoria que tiene que ver una ciudad muy querida una ciudad muy querida por Castro y ahí mandó a construir un castillo que todavía hoy se conserva un castillo militar que sigue siendo una institución militar y que data de la época de Cipriano Castro por eso es que Gómez quita la capital Gómez quería Castro quería mucho a la victoria y había allí la victoria le había respaldado a Castro en un determinado momento y eso hace que Gómez le agarre tirria a la victoria y cambie la capital del estado Aragua a la ciudad de Maracay insigne ciudad jardín de Venezuela la más hermosa de todas si claro porque yo sé que tú eres de allá claro vida entonces lo curioso sí no pero qué cosa tan interesante esta esta que señalas y y eso nos lleva también mucho a una relación que es la que termina con la carrera política de Castro que es la de su compadre Juan Vicente Gómez sí sí previamente a esto te quería comentar esto de de Cipriano Castro este en cuanto a la a lo de la música porque Sebastián mira cuando Castro le da el palo cochinero perdón Gómez le da el palo cochinero a su compadre Cipriano Castro que se va él se fue a hacer unos exámenes así fue la cosa se va a sacar la sangre de Alemania fue la cuestión se fue a hacer una se fue a hacer una radiografía Alemania no realmente se fue a operar porque ella ella lo habían operado de emergencia en Venezuela creo que en el en la Guaira o por allí y después ya la cosa se complicó y tuvo que irse a Alemania ah ok de donde no no volvió a pisar el suelo patrio exactamente porque él murió en Puerto Rico en el año en Puerto Rico en el año después de haber estado en en medio mundo entre otros lugares en Madrid en Trinidad donde trató de organizar invasiones estuvo en Ellis Island que era la isla que está en Nueva York donde los inmigrantes llegaban y los tenían en cuarentena antes de entrar a los Estados Unidos a él lo tuvieron ahí en cuarentena lo dejaron y no lo dejaron entrar ajá tú sabes que y después estuvo en Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias pero fíjate así como como Gómez le impide a Castro entrar al país por una orden estricta ese hombre no entra más a este país entonces ahí se arrastra también una cantidad de personajes que eran afectos al régimen de Castro aunque no tuvieran poder político y en el caso de la música aquí voy con Sebastián Díaz Peña quien compone uno de esos llamados joropos urbanos en la Marisela y cuando Castro cae en desgracia quien cayó también en desgracia Sebastián Díaz Peña y tuvo que salir de Venezuela y Sebastián Díaz Peña regresa en el año 1923 estamos hablando del año 1908 cuando cuando viene el golpe de estado de Gómez como se llamaba como se llamaba el joropo se llamaba Marisela Marisela y la Marisela y ustedes pero que tienes que oírlo Laureano y los divaditos pongan busquen Marisela de Sebastián Díaz Peña y busquen Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez que en sí era el hombre de la música de Juan Vicente Gómez porque era director de la banda Marcial Caracas pero a Sebastián le faltó velocidad porque le ha podido cambiar el nombre Gómez en Maracay eso le faltó esa velocidad pero lo cierto es que Sebastián Díaz Peña cayó en desgracia como cayería en desgracia una cantidad de gente y no le permitían entrar y por eso es cuando cuando los musicólogos estoy hablando de gente muy 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 estudiosa de la materia cuando analizan musicalmente la Marisela de Díaz Peña y analizan el alma llanera de Pedro Elías Gutiérrez música de Pedro Elías Gutiérrez letra de de Bolívar Coronado entonces la música hay una similitud entonces tú dices ay papá quién se copió a quién pero quién instaura eso que todos los regímenes dictatoriales o totalitarios qué es lo que ocurre buscan símbolos y cuál era el símbolo que necesitaba Gómez pues señor una música que dijeran este es el segundo himno nacional su música de él su músico de Gómez que era Pedro Elías Gutiérrez que que nos nos para los pelos en la mañanera sí porque se ha convertido en parte de nuestro ADN mira Laureano estamos despidiéndonos ya aquí el comité de censura ya ya pero es un negocio horrible bueno el Cipriano Castro murió en Santurce en Puerto Rico en el año no es 24 1920 y tanto 24 24 es decir que que vivió o sea muy buena parte del régimen gomecista es decir fuera de Venezuela y y además de eso fue en 1975 llevado a su pueblo natal al cementerio de Capacho donde permanece sepultado tengo entendido que está en Capacho y no en el panteón pero ahí está en Capacho está en Capacho y la tumba yo he estado por allá y la he visto y la primera vez que fui para allá yo era muchachito estaba oye me dio como miedo chico claro uno le agarra miedo a esos tipos sí bueno la tumba de Gómez en Maracay también da miedo uno va en Maracay está el mausoleo de Juan Vicente Gómez y uno dice uno pasa por ahí ve el nombre Juan Vicente Gómez y se levanta esta lápida uy 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 mire pues vea usted don Laureano Márquez Pérez que mire que tenemos que ya dar los créditos de las personas que han trabajado para nosotros en esta divagancia dedicada al restaurador de Venezuela don Cipriano Castro bueno pero nosotros tenemos nuestra propia restauradora que es Isabela y tu risa que le dicen Misia Zoila Misia Zoila y Misia Inmaculada Sebastiano que es la de es la otra la de es la otra de Jacinta ella es Soy la Soy la Inmaculada Sebastiano sí y la otra se llama la Jacinta Misia Jacinta y tenemos también al general en jefe Carlos Javier Virgüe como lo que está aquí míralo sí y por supuesto el que está conspirando todo el tiempo que es el que arrea a los soldados y empieza la marcha y organiza todo que es Fernando Camacho y acaba de incorporarse Giancarlo Giancarlo Simanca que es un gran actor admirador no, no ese no ah, ah tú dices Giancarlo Caraballo ajá ah, también también y Juan Carlos Alique donde me lo deja no, está bien ese ya se fue pero bueno lo desnombramos lo desnombramos entonces ya nosotros somos así nosotros somos como los dictadores de este programa nosotros nombramos o desnombramos no, y ellos nos desnombran y nos dicen ya se acabó y pa y como unos dictadores sí a nosotros sí que no tenemos adulantes qué pena vamos a tratar de hacernos de una corte de adulantes una corte yo estoy de acuerdo muchas gracias bueno, hablando de corte esto se acabó se acabó Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!